¿Cómo están? Espero que muy bien. Hay muchas veces que lo único que queremos en un juego de mesa es echarnos unas risas, que sea algo rápido. Y por eso los party games o juegos fiesteros tienen mucho público, ¿verdad? Porque la única pretensión de estos juegos es que la pases bien, te rías el rato que dura el juego. Y pues muchas veces son juegos cortitos y acabas tu juego. Y si ya era el preámbulo para algo más grande, pues dejas en paz el jueguito y a otra cosa, mariposa. Y en esos party games o juegos fiesteros, pues hay de muchos tipos, cartas, dados, la mayoría son de cartas y dados, ¿verdad? Hay unos juegos que ya duran más, que son donde tomas un rol o un papel. Pero igual, al ser mucha gente, pues es para disfrutar el juego en una fiesta. Y hoy estamos aquí para ver un juego que junta... Bueno, les quiero mostrar un juego que posiblemente ya vieron en otros lugares, muy posiblemente, yo creo que casi es seguro. Les quiero mostrar un juego que tiene eso. Se juega rápido, de hecho voy a leer un poco en la caja, dice divertido, fácil de aprender, rápido para jugar y un muy divertido juego de roll and grind. O sea, es un juego de tirar dados. Y estoy hablando del Dungeon Academy. Un juego donde se supone que estás en una academia de héroes y tienes que aprender a lidiar contra monstruos en calabozos. Es como tu... Son como tus prácticas, ¿no? Yo creo que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Más aquellos que empiezan a hacer sus prácticas. Bueno, y como les decía, entran en la categoría de juego fiestero. Es un juego de tirar y anotar. Y pues, con poco tiempo de juego. Así que como les digo, si después de este juego va un juego más grande. Ah, algo que mucha gente valora ahorita en la actualidad es que tenga un modo en solitario. Que lo tiene. Y pues, ya que hablamos un poquito sobre... Lo que percibo sobre el juego así de primera persona. Pues, procedamos a... Si es un juego así rápido de jugar. Muy posiblemente acabe un día de estos en alguna obra de construcción. Dice... Los componentes adicionales están bajo el inserto de plástico. Entonces, miren que buen detalle de que les pongan ese aviso antes de que... Digan, ¡ay! me faltan cosas. Miren. Lo que sí es que se ve que lo cortaron a tijera. Está un poco choco. Uy, qué delicado. Y... El instructivo empieza explicándote cómo armar un elemento del juego. Ocho páginas en las que se incluyen portada y contraportada. Con una explicación del juego y por lo que se ve, efectivamente, va a ser un juego rápido. Un bloc de notas. Perdón. Un bloc de notas a doble cara. Para que les duren un poquito más. ¿Qué tal les decía? El instructivo, pues... De ejemplos, diagramas... O sea... Aquí viene lo bueno del asunto. Los dados. Cómo agradece cuando uno tiene las manos un poco toscas que vengan dados de buen tamaño. Y, pues... Están muy... Muy bien hechos. Son dos figuritas. Ahí ya tienen un punto a su favor. Aquí tenemos... Unas gotitas... Que en honor a la verdad, no sé para qué vayan a hacer. Pero son unas de pegamento. Un pequeño mazo de tarjetas. Y... Un stand para algún elemento de cartón. Y aquí tenemos... Planchas de troquel. Tokens. Más tokens. En vez de que le hubieran hecho así. Bueno, también, ¿verdad? Depende de las necesidades del juego. Pero muchas veces cuando te hacen esto de ponerte... Tokens a doble cara. Muchas veces por error. No faltan aquellas, ¿verdad? Este... Acabas dándole... Un giro sin querer. Y, pues... Muchas veces cambian bastante la... Las cosas del juego. Y... Pues... Esto es lo que contiene el... Cuequito este de Dungeon Academy. ¡Ah! Estática. Las cartas del juego tienen un arte... Pues sencillo. Así en tipo... Tipo niñitos. Pues se comprenden, ¿no? Porque se supone que son estudiantes que están aprendiendo a ser aventureros. Y pues... Este es el contenido de Dungeon Academy. Bueno. Muchas gracias por ver el video. Cuídense mucho y nos vemos. ¡Vamos! ¡Vamos!